En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción Empezamos con un sacerdote y unas personas que tienen a una señora atada La señora está poseída y dicen que no tiene cualquier demonio, sino directamente al diablo Examinan el corazón de la chica y este ya no late El sacerdote llama al padre Michael para decirle que va a empezar con el exorcismo Pero el padre le dice que no, que espera que él llegue, que tardará solo dos días El sacerdote le dice al padre que no pueden esperar tanto, que tienen que salvar a la chica El sacerdote se llama Peter, Michael le está diciendo a Peter que no vaya a empezar el exorcismo Porque puede morir mientras lo hace, ya que él no tiene la experiencia necesaria Peter le responde que tiene suficiente fe y procede a colgarle el teléfono Peter empieza a rezarle al demonio para que se salga del cuerpo de la chica Mientras ella trata de seducirlo para que él cometa un pecado Aún así él lucha con todo lo que puede y sigue rezando Luego Peter le echa agua bendita, pero eso no le hace nada al demonio El demonio agarra la mano de la chica y se la lleva a la entrepierna de la misma Para empezar a jugar a ser DJ Esto para provocar a Peter y que él caiga en el pecado Peter sigue rezando con todas sus fuerzas Hasta que por fin el demonio cae en la cama Este se acerca para ver si la chica está bien Y justo ahí ella le agarra la mano y empieza a bajársela a la entrepierna Ahora el demonio empieza a besar a Peter Este intenta resistirse, pero el demonio ya se le metió pues acaba de pecar Estamos 18 años más adelante en una cárcel Un guardia de seguridad mete la mano por debajo de una puerta de la celda Para agarrar un plato de comida Algo le jala la mano y él empieza a gritar Cuando logra sacar la mano vemos que le hacen falta dos dedos Estamos con Peter Mientras él estaba ayudando a un grupo de personas llega una señora desesperada y lo llama Es para que vea a su hijo Su hijo está enfermo, casi muriendo El niño estaba empeorando y lo llevan a un hospital Cuando llegan al hospital, ahí hay un montón de niños que están igualmente enfermos Y no se sabe por qué Mucho tiempo después, Peter va donde un señor llamado Balushi Él se va a confesar Balushi le dice a Peter que a él lo quieren mucho ahí Ya que hace un tiempo hizo un trabajo donde ayudan muchas personas Y en el Vaticano lo tienen en cuenta Antes de que él se confiese le dan un dinero que él había solicitado para ayuda humanitaria Al ver la cantidad de dinero que le dieron para los jóvenes Él decide no confesarse para así poder ayudarlos Todo el dinero lo gastó en medicinas y lo llevó al hospital A la noche él está en su casa rezando Pidiéndole perdón a Dios por los pecados que ha cometido Mientras reza escucha ruidos atrás Y va a ver qué es Al llegar al lugar del ruido Él encuentra a una persona arrinconada en la pared Llorando El padre se acerca para ayudarle Luego Y pensar que yo me vi esta película a la una de la mañana solo en mi cuarto El padre se pone su Cristo y empieza a buscar a esa cosa Luego Dale like al video o se te aparecerá el Jesus maligno El padre estaba soñando y se despierta de golpe Justo en ese momento el padre Peter recibe una llamada Y es el director de la cárcel Le dicen a Peter que una persona poseída está en la cárcel Y que la misma persona poseída pidió que el padre Peter fuera Llevan al padre donde está la persona poseída Aquí él se da cuenta de que es el mismo demonio de hace 18 años Pero en otro cuerpo Al darse cuenta de esto el padre sale de ahí Y le cierran la puerta al demonio Estando afuera escuchan como el demonio grita con todas sus fuerzas Y esto aturde los oídos del sacerdote Así como los guardias de seguridad El director de la cárcel le está pidiendo a Peter que por favor haga el exorcismo Para salvar la vida de la niña Una mujer atrás aparece y dice Hazlo por mí El padre le ve la cara Y es la señora que estaba poseída hace 18 años Con la cual él tuvo relaciones mientras él estaba poseído Fruto de esa relación la señora quedó en embarazo Y la niña que está poseída es la hija del padre Esto no me lo esperaba la verdad El padre sale y habla con la señora Aprovecha para pedirle disculpas por lo que le hizo Aunque deja en claro que esto pasó porque el demonio se le metió Ella le muestra una foto de la niña para que Peter pueda conocer a su hija Y le pide que por favor la salve A la noche el padre estaba durmiendo Él se despertó pero no puede moverse Está paralizado Escucha ruidos y trata de voltearse pero no puede Una puerta empieza a abrirse El padre con todas sus fuerzas voltea la cara Vemos que detrás de él se levanta algo Él desesperado empieza a rezar Hasta que por fin puede levantarse Luego Y al mismo tiempo se le aparece Jesús maligno A la mañana siguiente el padre va al hospital donde están los niños Ya van varios niños que han muerto Y aún se desconoce el por qué Peter va a hacer el exorcismo de la chica para intentar salvarle la vida Pero para esto se reúne con el padre Michael Mientras ellos dos hablan nos damos cuenta del nombre del demonio Y se llama Balvan Ambos han peleado con Balvan antes Y lo han derrotado Bueno Peter no lo derrotó ya que Balvan se le metió a él Y ahora lo tiene la hija de él A la noche el padre está quemando todas las cintas que comprueban lo que él hizo hace 18 años Aquí vemos que estando poseído tuvo relaciones con el cuerpo de la chica indefensa Cuando ella ya no estaba poseída El poseído en ese momento era el sacerdote Estamos con esta señora Ella estaba rezándole a una virgencita Pero de la nada le cae una gota de sangre en la frente Ella se limpia y mira hacia arriba Y ya no está la virgencita Empieza a perseguir un rastro de sangre que está en el suelo Hasta llegar a una sábana Levanta un poco la sábana Y ahí encuentra un bebé muerto Una estatua que estaba atrás de ella empieza a moverse Esa madre poco a poco empieza a acercarse a ella Ella voltea pero no ve nada Luego Estamos en el cuarto de los niños Uno de ellos escucha como están cantando el ave maría Y se levanta para cerrar la puerta Justo cuando la cierra alguien les dice Vengan a jugar niños Empiezan a darle golpes a la puerta Hasta tumbarla Los niños empiezan a gritar Y el padre escucha los gritos de ellos Así que va a acudirlos rápidamente El demonio empieza a acercarse a los niños Pero justo ahí llega Magali Y se le tira encima El demonio empieza a ahorcarla Los padres llegan y empiezan a rezar Para que el demonio se le salga a esa mujer El padre va a ver si los niños están bien Pero nota que todos tienen una marca similar Peter y Michael van donde la chica poseída Estando ahí Michael empieza a retarla Diciéndole que no es un demonio real El demonio le demuestra que sí Empieza a controlarlo Y hace que se arrodille ante él Cuando lo tiene arrodillado El demonio le dice al padre Tenemos un pacto Peter al ver que tienen controlado a Michael Empieza a rezar El demonio se enoja y se le acerca corriendo a Michael Procede a arrancarle un pedazo de la oreja Ambos padres empiezan a rezar juntos Pero al hacer esto Más personas de las que estaban en la cárcel Empiezan a estar poseídas Los padres van afuera para hablar con los guardias de la cárcel Y estos les piden que por favor saquen a todos los presos Y que se vayan ellos también Mientras hacen el exorcismo Los guardias después de que le rogaran Aceptaron Y ya vaciaron todo el lugar La idea es que Peter y Michael se queden adentro solos Para tratar de sacar el demonio Los guardias de seguridad vendrán hasta el otro día Es decir, se quedarán toda la noche ahí Los guardias ya están adentro de la cárcel Y están buscando al demonio Lo peor es que no tienen electricidad Entraron a la celda donde lo tenían encerrado La puerta detrás de ellos se cierra Este tipo también se quedó encerrado en la cárcel Y él está buscando al padre Peter Mientras camina escucha a una mujer llorando El tipo se llama Nelson y es doctor Él se acerca poco a poco a la mujer que está llorando Con una jeringa Luego F por el doctor Los padres lograron salir de la celda Iban a buscar a Nelson Porque ellos saben que él estaba ahí adentro Mientras buscaban a Nelson Ellos ven como Nelson se está arrastrando poco a poco Peter lo auxilia Pero Nelson con sus últimas palabras les dice que corran Si vas en esta parte del video es porque te está gustando Así que deja un like También deja un comentario para que YouTube lo recomiende Y si eres nuevo te invito a suscribirte activando la campanita Ahora sí sigamos Ahora aparecen 3 personas poseídas Michael empieza a rezar por las 3 personas poseídas Pero Peter nota que otra persona poseída se está acercando Y él también empieza a rezar Al final no sacaron a las personas de la cárcel Solo las durmieron Pero eso no las libró de ser poseídas A lo lejos Michael ve esta cosa Él intenta rezarle Pero esa cosa le quema el rosario Michael procede a sacar un rosario más grande A Peter lo iban a atacar Pero Nelson con su última fuerza se le tiró encima a la persona poseída Los padres iban a salir corriendo Pero a Michael lo agarran Lo iban a apuñalar también Pero este le entierra el Cristo a la persona poseída Estos dos salen corriendo Y mientras corren vemos que en las celdas hay más personas poseídas Todos los que estaban en la cárcel Los padres lograron encerrarse Y ambos están enojados El uno con el otro Porque se mintieron entre sí Resulta que Michael nunca venció al demonio Es más se le unió Es decir hizo un pacto con el demonio Esto para poder salvar la vida de la persona que estaba poseída Por más oraciones que haga Michael para detener al demonio No sirve de nada Ya que el alma de Michael le pertenece al demonio El pobre viejo se está desangrando Ya que lo alcanzaron a apuñalar Después de un buen rato el viejo muere Peter pone a grabar un celular Y en este está confesando todo lo que hizo hace 18 años Ya que recordemos que él no confesó Luego de grabar el video se lo va a enviar al obispo Después de enviar el video sale para enfrentarse con los demonios Ellos vienen corriendo a acercarse hacia él Y este empieza a rezar Pero a lo lejos ve como se va acercando un hombre con una cruz encima Es Jesus poseído Este suelta la cruz y empieza a acercarse al sacerdote Cuando se le tira encima el sacerdote empieza a rezar A los cuatro cuerpos los tiene retorciéndose en el suelo Por detrás aparece un demonio y no queda a Peter Cuando este despierta lo tienen atado Y están haciendo rituales con él El demonio le pone una cruz caliente en la frente al padre Y empieza a decir Hágase tu voluntad en la tierra como en el infierno Todas estas cosas las empieza a decir a la inversa Estamos con esta señorita que cuida a los niños Ella nota que hay algo raro en ese cuarto A él los demonios están haciéndole ritual para que Jesús abandone el cuerpo de Peter Estamos con la señora que cuida a los niños Todos los niños de la nada empiezan a convulsionar y ella no sabe el por qué Ella intenta abrir la puerta pero escucha ruidos raros al lado Del oscuro al lado de la puerta empieza a salir esta cosa Las cuatro personas poseídas siguen rezando para que Jesús deje el cuerpo del padre A la chica que cuida a los niños esa cosa empieza a ahorcarla y empieza a manipularla Peter como puede y con sus últimas fuerzas empieza a rezar Esta pelea de rezos ya se puso demasiado épica Tanto el demonio como Peter empiezan a tirarse sus mejores versos en rezos Para ver quién gana la batalla A la chica que cuida a los niños la tienen retorciéndose en el suelo Peter le dice al demonio que deje a su hija Y el demonio le responde que la hija es de ellos dos Ahora procede a ahorcarlo La chica que estaba cuidando a los niños empieza a rezar el dios te salve María Esa cosa empieza a retorcerse Al mismo tiempo Peter con sus últimos alientos estaba pidiéndole más ayuda al señor Y este le tendió la mano El demonio empieza a quemarse y retorcerse en el suelo Aprovechando que el demonio está en el suelo Peter le sigue rezando para que se salga del cuerpo de su hija El demonio le dice que está bien lo escuchará Pero solo si llegan a un acuerdo A la chica que cuidaba a los niños la siguen teniendo en el suelo Ahora esa cosa empieza a matar a los niños uno a uno El demonio le dice al padre que si él lo expulsa del cuerpo de esa niña Todos los niños que están en la camilla irán al infierno con el demonio Pero para evitar esto el padre tiene que venderle su alma al demonio Y así el demonio dejará a los niños libres Y también a la hija del padre Realmente lo que quiere el demonio es que dios salga del cuerpo del padre Si el padre hace que eso pase el demonio va a dejar vivir a todos los niños Y también a la hija de él Peter decide aceptar el trato Cuando él lo acepta el demonio directamente cae al suelo La chica que cuidaba a los niños se levanta del suelo Y ella ve que los niños ya están bien No están enfermos ni nada Al día siguiente abren las puertas de la cárcel Y el padre sale con su hija en brazos Tiempo después el padre sigue dando misa Como si nada hubiera pasado Afuera todas las personas lo alaban Y lo consideran un ángel Peter va y habla con el obispo El obispo le dice que ha sido perdonado Y no solo eso Ahora le dice que va a ser consejero espiritual en el Vaticano La hija de Peter se le acerca Pero él la mira demasiado raro Peter voltea a ver al obispo Y le brillan los ojos Peter es el demonio Y el obispo lo sabe El obispo le dice Gloria sea a príncipe Balbán Por haber derrotado a un santo viviente Pero ahora el demonio sabe que la hija de Peter Es la nueva elegida de Dios Y tienen que deshacerse de ella Así termina la película Coméntame que te pareció Gracias por ver Da like Suscríbete activando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir Y no olvides cepillarte antes de dormir